En este video vamos a resolver el sexto problema de la serie de problemas propuestos sobre operaciones combinadas de suma y resta de polinomios y monomios que se encuentran en tareasplus.com Recordemos entonces que tanto la suma como la resta de expresiones algebraicas es simplemente un asunto de combinar términos semejantes, teniendo en cuenta que en la resta, al destruir cualquier signo de agrupación antecedido por un signo menos, nos cambian todos los signos de los términos que se encuentran dentro de él. Por tal motivo, es de suma importancia tener muy presente la ley de los signos. Si tenemos entonces las siguientes expresiones algebraicas, sea A igual a x a la 2y menos 3y a la 3, B igual a x a la 3 más 3xy a la 2, C igual a menos 5x a la 2y más 11xy a la 2 menos 11y a la 3, y D igual a igual a x a la 3 más 8y a la 3 menos 4x a la 2y más 6xy a la 2, vamos a encontrar A más B menos C más D. Tenemos entonces que A es igual a x a la 2y menos 3y a la 3 más B, que en este caso sabemos que es x a la 3 más 3xy a la 2, menos C más D que en este caso C sería menos 5x a la 2y más 11xy a la 2 menos 11y a la 3, más D que sería igual a x a la 3 más 8y a la 3 menos 4x a la 2y más 6xy a la 2. Ahora vamos a destruir signos de agrupación, observemos que el primer signo de agrupación como no es antecedido por un signo menos, al destruirlo los signos de los términos que están dentro de él quedan con los mismos signos, entonces tendríamos que x a la 2y menos 3y a la 3 más x a la 3 más 3xy a la 2, y ahora observamos que para destruir el segundo signo de agrupación como es antecedido por un signo menos, los signos de los términos que están dentro de él van a cambiar, entonces tendríamos más 5x a la 2y más menos 11xy a la 2 más 11y a la 3, menos x a la 3 menos 8y a la 3 más 4x a la 2y menos 6xy a la 2. Ahora vamos a buscar términos semejantes, tenemos entonces que x a la 2y tendría como término semejante más 5x a la 2y y más 4x a la 2y, si realizamos la operación tendríamos x a la 2y más 5x a la 2y sería más 6x a la 2y más 4x a la 2y nos daría 10x a la 2y, ahora vamos a observar el menos 3y a la 3, el menos 3y a la 3 tendría como término semejante más 11y a la 3 y menos 8y a la 3, en este caso si efectuamos la operación nos daría menos 3y a la 3 más 11y a la 3 nos daría 8y a la 3 menos 8y a la 3 daría 0, simplemente se cancelaría. Ahora vamos a observar el x a la 3, x a la 3 tendría como término semejante menos x a la 3, en este caso como son los mismos términos pero con diferentes signos simplemente se cancelan y no se coloca nada, ahora vamos a observar el 3xy a la 2, el 3xy a la 2 tendría como término semejante menos 11xy a la 2 y menos 6xy a la 2, en este caso si efectuamos la operación nos daría más 3xy a la 2 menos 11xy a la 2 nos daría menos 8xy a la 2 menos 6xy a la 2 nos daría menos 14xy a la 2 y este sería el resultado final. Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de operaciones combinadas de suma y resta con polinomios y monomios. ¡Gracias!